Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática física y química con Ricardo Bueno, pretendemos hallar una ecuación exponencial, una función exponencial que cumpla con dos condiciones que pase por el punto menos tres un octavo y que además pase por el vértice de esta parábola Bueno, a ver, en primer lugar vamos a hallar el vértice de la parábola Cuando me hablan de vértice de la parábola, yo lo que me imagino es la forma canónica de la parábola Viste que una parábola, una función cuadrática, no escrita forma canónica tiene un coeficiente cuadrático por x menos xb al cuadrado xb es la abscisa del vértice, es decir, el valor de x del vértice más ib Y este ib Este ib es la ordenada del vértice O sea, a ver, xb abscisa del vértice y b ordenada del vértice Bueno, mira esta parábola Si a mí me dicen que y menos uno es igual a dos x cuadrado ¿Yo qué voy a decir? Que y, pasándole uno sumando al otro miembro, es dos x cuadrado más uno, ¿verdad? Bueno, evidentemente esta parábola es dos, epa, ¿qué mal andamos para escribir hoy? Dos por x menos cero al cuadrado es, fíjate, x cuadrado te da a entender de que la abscisa del vértice es cero Más uno Quiere decir que el vértice de la parábola es el punto cero para las x, uno para las y Este es el vértice de la parábola y te lo dice la expresión canónica de la parábola que prácticamente me la daban en forma canónica Bueno, con dos puntos, este punto y este, no hay ningún problema en hallar una función exponencial que sea de esta forma Igual a k por a a la x Ahí no hay ningún problema porque fíjate que tenés Las funciones exponenciales, la escrita de esta forma, tenés dos constantes K y a Y yo tengo dos puntos, con dos puntos es más que necesario para hallar esas dos constantes Utilicemos este primero, a ver Cuando x es cero, y vale uno Así que pongamos un uno acá en la y Y donde está la x pongamos un cero Claro, esto se simplifica todo porque a a la cero es uno Como a elevado a la cero es uno Directamente me queda que k vale uno Bueno, ahora vamos a usar el segundo punto Vamos a decir que y es igual a k por a a la x Y ahora, el otro punto es menos tres un octavo O sea que voy a poner en la y La voy a especializar en un octavo Y a la x en menos tres Ahí está, pero que pasa, k no es un misterio para mi K vale uno, o sea que me queda que un octavo Es igual a k que vale uno, ni siquiera lo pongo Por a a la menos un tercio Queda uno sobre a a la tercera Viste que el exponente negativo te invierte la base Bueno, ahora por favor Como tengo un octavo Y uno sobre a a la tercera Vamos a invertir los dos miembros O lo que equivale a decir, a ver Esta cubo que está dividiendo Que pasa multiplicando Y este ocho que está dividiendo Que pasa multiplicando Es lo mismo que haber invertido Las dos expresiones Bueno, el cubo que pasa como raíz cúbica Y nos queda la raíz cúbica de ocho Que ya sabemos que es dos A vale dos Bueno, gente linda Estábamos buscando una función exponencial Que tenga la forma y igual a K por a a la x Y la hemos encontrado Esa función es uno Por a Que vale dos Elevado a la x O sea que esa función es Y igual a dos a la x Que tiene que cumplir por supuesto Con los estándares Que habíamos determinado Fijate que cuando a x vale menos tres Dos a la menos tres Es un medio a la tres Un octavo Y después cuando x vale cero Dos a la cero cuando te da Dos a la cero te da uno Cumple perfectamente con las condiciones Que nos pidieron Bueno No te quedes con dudas Dudas, preguntas, consultas Haceme las llegar Whatsapp, por Facebook Y animate, animate, animate A suscribirte al canal Y a pedirme tus propios videos Aquellos videos que De las problemáticas de matemática O física o química Que te compliquen Pásamelos Que yo te los explico Nos vemos en la próxima Chau chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.